La vi por última vez, aquella tarde Cuando había alegría, poco a poco se alejaba Y el pobre corazón, melancólico y cobarde Al contemplar su rostro, callaba Sentí frío, y en el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo de tu olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós, le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós, le dije estrechándola en mis brazos Una vez se ve el corazón y lo demás es solo ilusión Porque lo sabe el bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que tú sentí Hoy la vida no sale Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Eres, eres mi primer amor Todo lo que había anhelado amor Eres, eres mi delirio amor Todo lo que había soñado amor Por donde tú vayas A tu lado yo estaré Quiereme por siempre Quiero y yo te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separarme amor Siempre, siempre, siempre te amaré Siempre, siempre te amaré mi amor Sabes, siempre te necesito amor Por donde tú vayas A tu lado yo estaré Quiereme por siempre Que nunca te olvidaré Música Música Desde que tú te alejaste Me hace falta Me hace falta Tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin amor Sin amor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llego en mi mente Tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor No debe ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que te sepa Comprender Con el fervor de una oración Mira, mi alma quiero ahogar Pues no he podido encontrar Lo que mi alma quería hallar ¿Qué será que ya no siento amor? ¿O de este mundo la ilusión? Busco el ángel de la mañana, ángel Que llene con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel Y que vive solo en mí Para mí Oh, oh, vives El tiempo pronto pasará Nuevos días ya vendrán Los crueles ecos del ayer Ya pronto se olvidarán Pero mi alma buscará Lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana, ángel Que llene con su luz mi vida, ángel Ángel, ángel Ángel, ángel de la mañana, ángel Ángel Que llene con su luz mi vida, ángel Y que llene con su luz mi vida, ángel Por favor, ángel Yo me enamoré Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche, wey Cuando de ti me enamoré Anoche, me enamoré Al saber, lo mágico que es el amor Que sensación Que sensación Sentí cerca de ti Al besar de tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad No me enamoré Ah Música Reconozco Señor Que soy culpable Sé que fui un pecador Imperdonable Hoy te pido Señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y sereno De lo malo De lo malo de ayer Hoy me adepiento Es por eso que hoy vengo Hasta el templo Hazme bueno Señor Te pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y lo merezco Y si voy a seguir Siento igual Que antes No la dejes venir No la dejes venir A llorar Junto a mi Y dame su amor Porque soy un pecador Pero ella Pero ella No la dejes subir No la dejes subir No la dejes subir Quiero Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero 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 Decirte todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que en mi llanto Que sufro tanto Quiero Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Vivir felices Eternamente Amándonos los dos sinceramente Quiero Quiero Hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Yo sé que esta noche Janacita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que tú En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O te verás a los dos Si yo pierdo tu cariño Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche A que me digas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y al abrir los ojos Y no encontrar que pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Música Viejo Sabina Para quien quieres O te verás a los dos Música Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Yo quiero saber Lo que debo hacer Música Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Música Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Música Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Música De nada sirve llorar Música De nada vale Pintarme los días Música Si tú jamás Volverás Si ya no tengo Tus ojos Tu risa Tu amor Tú fuiste Tú fuiste todo En mí En mí En ti sendré Mis anhelos Mis sueños Música Contigo quise reír Vivir un mundo distinto De amor Y ya ves Tengo que llorar Tengo que llorar 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 Sin ti La tristeza y el dolor 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 De amar Llorar Tengo que llorar Tengo que penar 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 Así Es lo que conseguí Llorar 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 Tu fuiste todo En mí En ti sembré Mis anhelos Mis sueños Mi fe Contigo quise reír Vivir Vivir un mundo distinto de amor Y ya ves Yeah 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 Yo estoy dispuesto a esperar que sucede Y si la llamo y no me contesta Y aún así perderé la cabeza Y esperaré que me dé una respuesta Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Oh Lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho No estoy seguro de mí Yo confío que esté en mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chiquilla Eres muy joven Eres muy joven Para besar Esperaré A que esté bien madura Con una pera En julio Y un car Pero no sabe No sabe No sabe No sabe No sabe Oh Lo que va a sufrir No sabe ¿Eres muy bien? Mi chica Y es clicar Eres muy bien Tres que quedan Estás claust Pretes ¡Gracias!